Las papas bravas. ¿Qué hicimos con las papas bravas? Ponemos en una ollita un poco de aceite. Como tenía cebolla y podía usar cebolla, voy a agregar cebolla. Picadita, chiquitita. Bien chiquitita. Voy a agregar un poquito de tomate. ¿Qué pasa, Juanito Puma? Juanito Puma. Está como loco corriendo ahí. Ahí va. Cebolla y tomate. Rehogamos un poquito. Cebolla, tomate. Acá el nivel de picor que quieras. Yo acá tengo pimentón dulce, una cucharadita. Buenísimo. Y pimienta de cayena. Para Julián, poquito. Poquito, poquito picante. Ahí. Para mí también, poquito picante. Apenas. Y aparte, le llevo a ejerar un poquito para que le agregue porque él viste que conmigo está... A él le gusta. Vamos cabeza a cabeza con el picante. Para arriba. Un poquito de sal para que empiecen a sudar los vegetales y esto lo vas a dejar cocinar. Lo vas a dejar cocinar, empezar a alargar mucho líquido. Se desarma el tomate. El tomate se desarma. Líquido, líquido, líquido. Perfecto. Y una vez que esto lo cocinás, lo cocinás y lo cocinás, tenés dos opciones. O bien pasarlo por una licuadora o bien dejarlo con los trocitos como está acá. ¿Ves? Ese está a gusto de cada uno. Perfecto. Te vas acá y acá la tenés terminada. Cuanto más la dejas reducir, más picante queda. Así que ahí, ojo, fíjate. En este caso, esta está picante. Muy bien. Y terminamos con las papas bravas. Mirá lo que hicimos. Agarramos una papa entera como está. Sí. La pusimos a hervir con la piel, con la cáscara, con todo. Y la vas a empezar a cascar con la mano. Sí. La cascás con la mano y haces trocitos de papa. Así. Papa rota. Y le dejas la piel. Le dejas la piel, con piel, con todo. Así rotita como está. ¿A dónde te vas a ir? A un baño de fritura, Cari. Mirá. Ahí. Las pones a freír. Qué rico eso. Las pones a dorar. Te van a quedar crujientes, crocantes, bien doraditas. Es solamente lograr que se pongan crocantes porque la papa ya está cocida. Mirá cómo están. Perfecto. Ahí te quedan papitas crocantes por un lado, salsa brava por otro. Mirá esa de berenjena. Buenísimo. Armamos el salchito. Queremos carme cómo queda el emplatado, cómo lo armamos. El emplatado. ¿Tenemos el emplatado por ahí? Sí, por supuesto. Ahí tenemos el emplatado. A ver. Con un pancito. Juanito. Muy bien. Hacés de todo vos, ¿eh? Mirá. Qué grande, Juanito. Cómo me gusta tocarte así con esas abdominales. A mí también me gusta. Acá tenés, Cari. Muy bien. Entonces, el pancito. Sí. Le vas a poner, si querés, un poquito de tomates asados o tomates frescos. Perfecto. Lo que vos quieras. Muy bien. Le vas a poner doblete de berenjena. Muy buena. Sí. Unos zucchinis. Los cerrás. Acompañamos con las papitas, con los aros de cebolla, la salsa brava. Excelente. Rechó. Gran plato. Gran plato. Perfecto. Tenemos que comer. Estamos sobre la hora del tiempo. Nos corre. En platen, en platen, en platen. Vamos a ver la placa, por favor. Para hacer estas berenjenas crocantes con papas bravas y aros de cebolla fritos, necesitas. Berenjenas crocantes, dos unidades. Un huevo, leche, un cuarto de taza, copos de maíz triturados, tres tazas. Sal y pimienta a gusto. Para las papas bravas, tres papas, media cebolla, media cucharada de pimentón dulce y una cucharada de pimentón picante. Harina, dos cucharadas y caldo de pollo, 500 centímetros cúbicos. Mayonesa de palta, falta dos unidades. Jugo de un limón, aceite de oliva, cantidad necesaria. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Y tomates asados, tres tomates, ajo, aceite de oliva, sal y tomillo, cantidad necesaria.